¡Ey! 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 Todo el mundo está feliz, muy feliz Y no deja de bailar, de bailar Y todo el mundo vive, todo el mundo vive Y no deja de tocar, otra, otra Todo el mundo está feliz, muy feliz Y no deja de bailar, de bailar Y todo el mundo vive, todo el mundo vive Y no deja de tocar, haciendo palma Y dando un grito, ¡Ey! La mano arriba y pasa la alegría Y dando palma y dando un grito, ¡Ey! La mano arriba y pasa la alegría Yo quiero ver, la mano así La mano arriba y pasa la alegría Y no deja de bailar, de bailar Yo quiero ver, te puedo ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!